Yo no maldigo a mi suerte, yo no maldigo a tu amor Yo no maldigo a la vida porque me sobra el valor Para sacarme una espina que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar Me voy por otros senderos a ver si puedo encontrar Los brazos de otros quereres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada y que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas no pienses en regresar Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada y que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Te di mi amor y mi vida sin regresar ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina